Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Un grupo de policías de Catepec logró la detención de un par de sujetos que circulaban por calles de este municipio a bordo de unas camionetas que simulaban ser patrullas. Fue en la colonia Jardines de Santa Clara que los dos sujetos asegurados circulaban a bordo de las camionetas que portaban códigos policíacos, sin ser vehículos oficiales, por lo que los uniformados comenzaron labores para perseguirlos y atraparlos. Esta persecución comenzó cuando uno de los sujetos intentó darse a la fuga a bordo de una camioneta tipo Homer, con la cual impactó a una patrulla de la policía municipal. Esto se sumó a la previa captura que los agentes de seguridad habían logrado del otro hombre, que circulaba a bordo de una camioneta tipo Pick-up, sin matrícula y con luces similares a los códigos de unidades de seguridad. Durante la persecución, los agentes municipales dispararon a los neumáticos de la camioneta Homer para obligar al conductor a detenerse. Posteriormente, los sujetos asegurados fueron identificados como Ricardo Armando y Cristian N, de 36 y 29 años de edad respectivamente, y fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de San Agustín, donde se inició una carpeta de investigación en su contra por el delito de resistencia, simulación de vehículos oficiales y daño en los bienes.